Hola, yo soy Neil Porter, agente inmobiliario con Douglas Elliman Real Estate en Nueva York. Estamos aquí en el Graceline Court Condo en el Departamento 5B. Vamos a echarle un vistazo. Bienvenidos al Departamento 5B en el Graceline Court Condominio, 106 West de la calle 116. Aquí les mostraremos una vivienda de unos 97 metros cuadrados que cuenta con dos dormitorios y dos cuartos de baño. Se accede al mismo a través de una cocina abierta que cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable y con un muy amplio mostrador de granito, donde puede disfrutar de la preparación de sus comidas o simplemente entretenerse con sus invitados. Y, si la ocasión es un poco más formal, usted puede servir los platos aquí en el comedor. Que comparte el ambiente de la cocina. Pasando hacia la sala, tenemos pisos de madera que extienden por toda la casa. Y la misma también cuenta con techos envigados que aportan mucho dinamismo a este espacio. Todas las ventanas tienen orientación al sur, lo cual significa que podrá contar con abundante luz solar directa, algo que para los neoyorquinos es muy apreciado, especialmente durante los meses más fríos. El primer baño se encuentra a mano izquierda en dirección a los dormitorios. Primero, encontramos el dormitorio Junior, que, al igual que los otros cuartos, recibe mucha luz solar y es lo suficientemente amplio como para poner una cama y escritorio. El dormitorio Master goza de su propio cuarto de baño interno y es aún más espacioso, contando con armarios empotrados. Construido en el 2007, el condominio Graceline Court se ubica a pocos pasos de las líneas expreso de trenes subterráneos en Central Harlem, un barrio muy apreciado a nivel local e internacional por su historia, sus diversos restaurantes, bares populares y por su proximidad al mundialmente famoso Central Park, que se ubica a pocas cuadras del edificio. El Graceline Court brinda servicio de conserje portero cinco días a la semana y tiene un sistema de portero virtual que permite recibir paquetes o invitados de forma segura en las noches y fines de semana. El condominio también cuenta con un gimnasio muy completo que incluye espacio libre para estiramientos y ejercicios junto a su entrenador personal. Y en la parte posterior, para tomar un respiro o montar una tertulia o fiesta con sus amigos, el edificio cuenta con este encantador patio común. En el sexto piso también encontrará otro lindo espacio común en esta terraza soleada y tranquila. Su módica cuota mensual comunitaria cubre los gastos de calefacción y aire acondicionado, lo cual representa un ahorro importante. También incluye espacio para estacionar sus bicicletas y un depósito personal sin costo adicional. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren una gira personal, no hay más que llamar.